Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Un gran desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Oh, 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 oh Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Oye, cuido con la cándala que quema Digo que César Córdoba Clavelos de la cándala que quema Clavelos de la cándala que quema Mi sentimientos no los cambiaré jamás Afuera está lloviendo Y por dentro estoy llorando Porque sé que tú te vas Mis sentimientos no los cambiaré jamás Muy pronto partirás Ya que me quedaré extrañándote cada vez más Mis sentimientos no los cambiaré jamás Te esperaré A tus brazos volveré Para amarnos otra vez Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Me quedas tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!